Hola a todos, hoy comenzamos el programa en este lugar tan especial en otro de los puentes de Sevilla, el que lleva desde la Plaza de Cuba y cruza hasta la Puerta de Jerez, el centro, la avenida de la Constitución, ya sabéis dónde nos encontramos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre el lugar donde estamos ahora mismo y no os mováis de ahí, que no os mováis, que os estoy dando un consejo, que hoy tenemos un programa buenísimo de principio a fin. Muchas sorpresas, que me callo ya, que sí, comenzamos. El puente de San Telmo enlaza el Paseo de las Delicias, situado al margen izquierdo del río, con la Plaza de Cuba, que se encuentra en el margen derecho. Este puente se construye entre los años 1925 y 1931, y su entrada en funcionamiento permitió la comunicación entre el núcleo urbano de Sevilla y la antigua huerta de los remedios de al otro lado del río. Por aquel entonces se construyó como puente móvil, lo cual posibilitaba a los barcos el paso bajo él hasta los muelles situados algo más arriba. Su condición de puente móvil se mantuvo hasta la década de los 60, cuando se transforma en un puente fijo. Un puente que ofrece unas vistas preciosas del río Guadalquivir. Venimos del puente y vamos a pasear por este paseo que está a la vera del río Guadalquivir y que nos llevará dentro de un ratito hasta un lugar emblemático que seguro que todos vosotros ya os habréis imaginado cuál es mi meta final. ¿A que sí? Dentro de un ratito primero vamos a disfrutar del río Guadalquivir. Lo encuentro justo debajo, a la vera del Paseo de las Delicias, y mirad, ya estoy al ladito de la Torre del Oro. ¿Nos adentramos? Tengo muchas ganas, vosotros también. Venga, vamos a aprovechar este paseo del día de hoy. Me encuentro ya en la puerta, en la entrada de la Torre del Oro, construida en 1221. Vamos a adentrarnos y vamos a descubrir mucho más sobre este lugar emblemático de Sevilla. Como un recuerdo de la época más dorada de la ciudad, se levanta majestuosa en la orilla del río Guadalquivir la Torre Dorada del Oro. Pese a lo que su nombre pueda indicar, nunca albergó el oro de las Indias, y su nombre deriva de la latinización del nombre árabe. Esta Torre Albarrana, llamada en su construcción Buri al-Dahab, o Torre Dorada del Río, fue en su día en el siglo XII una de las torres principales de la muralla de Sevilla que defendía el Alcázar. Es una torre militar, como hemos dicho, albarrana, es decir, separada del conjunto de las murallas, pero unido a ellas por un muro tendido hasta la llamada Torre de la Plata, cerrando y protegiendo así la zona del Arenal. La Torre del Oro tiene una arquitectura curiosa, de tres alturas de doce lados, y cada trozo ha tenido un ilustre constructor. A lo largo de su historia ha pasado por múltiples usos tan diferentes como prisión o capilla, y un tiempo de dejadez en el cual estuvo a punto de perderse y salvada finalmente por el pueblo de Sevilla. En el último siglo, gracias a la Armada y a la Marina, se ha restaurado. Desde sus 36 metros de altura ha visto pasar los últimos casi 800 años de la ciudad y toda la historia cristiana que ha rodeado la ciudad. En concreto, la toma de Sevilla en 1248 tuvo una gran actuación en esta torre. La torre se realizó en cuatro etapas principales. La primera coincide con Abu Ullullah, el mandatario almohade que exigió su construcción en 1220. En esta parte se hace la primera planta con forma de doce lados o dodecagonal, esquema bastante curioso y que mostraba el interés estético de la torre. Su nombre se puede deber también al revestimiento exterior de azulejos dorados que tuvo, o bien al almacenamiento de riquezas que se guardaban en su interior procedente de dos barcos que regresaban de América. Solo permanece musulmana 28 años, ya que en 1248, en la época de la reconquista de la ciudad, pasa a ser cristiana, pero no se modifica nada hasta 100 años después, con Pedro el Cruel, que añade una altura más, pero respetando las doce caras. Finalmente, en 1760, el ingeniero de la Armada, Sebastián van der Brocht, añade la cúpula y el trozo cilíndrico mucho más pequeño. En la actualidad, está convertida en museo naval y en su interior alberga maquetas, grabados, instrumentos de navegación, cartas marinas, curiosidades históricas y documentos también históricos. Son muchos escalones, pero no dejes de visitar, cuando vayas a la Torre del Oro, la Torre Mirador, impresionante. Estamos en el Mirador de la Torre del Oro. Son 36 metros de altura, 800 años de historia. No hay que decir nada más. Vamos a disfrutar de estas imágenes. Son 36 metros de altura, 800 años de historia. Me encuentro justo enfrente de la Torre del Oro. Solo he tenido que cruzar el Paseo de Colón para encontrarme en este lugar. Aquí veis, fijaros lo que tenemos en Sevilla. Este es otro de los trozos que quedan en pie de la muralla y que nos lleva también hasta la Torre de la Plata, que la vamos a conocer ahora. Vamos a daros algunas pinceladas históricas. Es un lugar increíble que muchos de los sevillanos y de los extranjeros también, por supuesto, desconocen. Esto es lo que queda aún de Sevilla. Vamos a verlo. Es una torre octogonal construida en el siglo XIII por los almohades, situada en la calle Santander y que formaba parte de las murallas de la ciudad. Cuando Fernando III conquistó la ciudad, fue rebautizada como Torre de la Victoria, aunque popularmente conservó siempre su nombre, el nombre de Torre de la Plata. En 1868 quedó totalmente aislada de la Torre del Oro y a partir de ahí su declive y abandono fue progresivo. Rodeada de edificaciones que no permitían su visión desde la calle, creció a su alrededor el corral de las herrerías. Probablemente formaba parte de la muralla defensiva que discurría entre el Alcázar y la Torre del Oro con el fin de defender las incursiones fluviales. Estamos disfrutando también de las imágenes de la parte de la muralla defensiva que están a la vera, que acompañan a esta Torre de la Plata y que llegaban hasta la Torre del Oro. Si no has visto nunca esta parte de la muralla que todavía sigue en pie y esta Torre de la Plata, recuerda que solo tienes que cruzar el Paseo de Colón desde la Torre del Oro. Allí se encuentra este lugar privilegiado de Sevilla. Estamos en el Teatro de la Maestra. En el Paseo Colón, justo enfrente de nuestro río Guadalquivir. Vamos a dejarnos llevar por este mundo maravilloso de la música y la danza. ¿Vamos? Venga, juntos. El Teatro de la Maestranza. El Teatro de la Maestranza fue inaugurado por Su Majestad la Reina el 2 de mayo de 1991. Obra de los arquitectos Aurelio del Pozo y Luis Marín. Su situación en un entorno privilegiado de la Sevilla histórica, sus excepcionales características técnicas, la calidad y variedad de su programación y, sobre todo, la respuesta entusiasta del público, han hecho del mismo en pocos años el gran espacio escénico del sur. En este marco se ambientan más de 150 títulos operísticos, algunos protagonizados por personajes como Fígaro, Carmen o Don Giovanni, cuya extraordinaria universalidad y potencia mítica han convertido a Sevilla en un legendario decorado operístico de tanta rotundidad que ha merecido el apoyo internacional de Ciudad de la Ópera. Ya estoy en el interior del Teatro de la Maestranza y me va a recibir Rocío Castro, que es la directora de Relaciones Externas del Teatro de la Maestranza. Hola, Cristina. Un beso, amiga. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Encantada de tenerte aquí, vamos, encantadísima. Yo estoy encantada, Rocío, porque además me trae muchísimos recuerdos, porque yo estuve en la inauguración de este teatro con Su Majestad la Reina en el 92, en 1992. En el 2 de mayo del 91. Bueno, y yo recuerdo que era el 92, por la Expo y aquello. Porque se hizo para la Expo y yo creo que sé quién te trajo. Pero tú serías muy chiquitita, ¿no? Muy jovencita. Jovencita. Te traería tu padre, ¿no? Fermín H. Fermín, Fermín. Claro, Fermín fue uno de los fundadores principales del coro, gracias a él y otros socios, formaron el coro del Teatro de la Maestranza. Hace ya unos cuantos años también. Mi papá, que le vamos a hacer, que lo recordamos en muchos momentos. Sí, muchísimo. Rocío, ya muchísimos años de teatro de la Maestranza. Claro, acabamos de cumplir los 25 años ya del teatro. Estamos, bueno, ya... Un recorrido muy importante, un teatro ya de peso. Sí, sí, un teatro, esta ciudad ya, bueno, aparte, el teatro necesita la ciudad y la ciudad necesita el teatro, muy importante. Óperas de primer nivel, con grandes, grandes... Artistas, grandes producciones, sí, sí. Ya hemos ya, bueno, yo no sé ya los títulos de ópera que llevamos este año justo. Comenzamos el día 28 de octubre con Tannhausen de Barnes. Y, bueno, estamos muy ilusionados. Hace 20 años que... Como, bueno, 20 años, un poquito menos de 20 años que el teatro lo tuvo en una gran producción. Y, bueno, esperamos ahora de nuevo otra gran producción diferente y otra gran producción. Estamos justo en la entrada. Y aprovechamos también que Rocío nos abre las puertas. Y ya sabéis que yo no puedo evitarlo. Sí, a mí me abren las puertas de un sitio. Pero tenéis que ver, tenéis que ver, vamos a ir pasando al corazón del teatro. Para adentro, nosotros para adentro, como si fuera nuestra casa. Sí, sí, vamos a ir pasando. Vamos a ello. Vamos a ver, no sabemos lo que ahora mismo puede estar pasando en... Bueno, pues mira, justo tenemos la magnífica escenografía de la ópera que os he dicho, del Tannhausen. ¿Qué pasa, compañera? Y creo que mis compañeros están haciendo luces, me imagino, ahora mismo. Tienen un compás, están subiendo y están haciendo el tema de las luces. Vaya, aquí están. Pero bueno, esto es un teatro que no para porque justo aquí tenemos Tannhausen. Y por detrás ya ha llegado la próxima producción que es Ana Bolena de Donizetti, que se estrenará en diciembre. Bueno, pues puertas abiertas, ya estamos completamente en el interior, veis el escenario. Y a partir de aquí, el Teatro de la Maestranza para todos vosotros. Tenemos el privilegio, gracias a Rocío, que nos está haciendo de Cicerone por el Teatro de la Maestranza, de estar pisando, estamos pisando el escenario del Teatro de la Maestranza de Sevilla, donde ahora mismo están realizando unas pruebas de luces porque están trabajando para la próxima ópera que se estrena en breve. Vamos a dejarnos llevar por estas imágenes y a disfrutar, como digo, de este privilegio porque estamos en el escenario del Teatro de la Maestranza de Sevilla. Hola a todos, yo soy Cristina H. y esto es... Destino Sevilla. Y ahora sale un aplauso. ¿Qué te parece? Estamos en la Chacena, que es justo la parte posterior, del escenario del Teatro de la Maestranza. Aquí es donde se realiza, donde se trabaja para los diferentes proyectos y montajes de las óperas que se van realizando en el teatro. Vamos a aprovechar y vamos a indagar un poco y a poner el ojito a curiosear, como se suele decir, es una auténtica pasada y un privilegio andar por aquí. Ahora estamos aquí en Sastrería, donde mi compañera en esta producción tiene un montón de trabajo. Creo que hay más de 100, aproximadamente los 150 trajes que tienen que preparar y creo que están un poquito liadillas. Uy, aquí, aquí no paramos. Quieta, 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 que te la va a cargar la tela, quieta. Pero déjame hacer algo, que de trabajo tenemos, que tenemos que hacer muchas cosas. Mira hasta que aprenda. Pero que no me dejan, yo no puedo, trae para acá que corte, trae para acá que corte. Maquillaje y peluquería, que nos metemos por todos los entresijos, ya os he dicho, del Teatro de la Maestranza. Y en esta ocasión, Rocío. Es que Rocío está ahí. Rocío, vente, por favor. Es que lo he visto aquí también, puestecito. ¿Esto qué pertenece? Aturando la producción propia del teatro. Ay, está venido yo a verla. Guau, alucinante, ¿eh? Seguimos caminando y conociendo los entresijos, estos pasillos que llevan a tantos lugares interesantes dentro del Teatro Maestranza. Rocío, ¿dónde nos encontramos ahora? Pues ahora mismo estamos en la Sala Manuel García, que es otra sala que tenemos aparte de la principal, una sala con una capacidad de 200 personas aproximadamente. y hacemos cosas más experimentales en esta sala, conciertos de cámaras y tal. Y ahora mismo lo que hay aquí es que la versión que hacemos del Townhouse es la versión de París, que lleva ballet y la coreógrafa Cristina Almenta, está preparando la parte suya de ballet. Pues vamos para adentro. Venga, pasamos. Venga. Que nos tenemos que ir ya, que digo yo que esta familia, como se suele decir, tendrá que hacer sus cosas. Mil gracias por abrirnos las puertas. Gracias a vosotros por la visita, muchísimas gracias. Verdad, ha sido divertido, interesante, instructivo, hemos disfrutado muchísimo. A nada. Un besito grande. Que sigue disfrutando, este teatro sigue abierto todos los días. El Teatro de Islas Maestranza de Sevilla. Te dejo ahí, que me tengo que hacer otras cosas. Hasta luego, que Sevilla me espera. Bueno, vosotros entendéis que yo me estoy riendo, ¿verdad? Porque momentos simpáticos ocurren en la grabación de este programa Destino Sevilla. Y ahora vamos a dar paso a las tomas falsas. Yo me quedo aquí porque tengo ganas yo de echar el ratito con estos amigos. Y divertirme un rato. Tomas falsas. Hola, hola a todos. Hasta aquí el programa de hoy de Sevilla. Ay, ya me he confundido. ¿Qué haces? ¿Qué me haces esto? ¿Qué pasa? Mira, ven, ven. No cortes, ven. ¿Qué haces? Ay, barba. ¿Qué haces? ¿Pero desde cuándo estás tú aquí? Yo, pues no, pues ya hemos grabado durante toda la mañana. Ya estamos terminando. ¿Se has avisado? Que, escúchame, me quito los tacones. Gracias, en dos minutos. Me quito, me quito los tacones. Me subo aquí. Me subo aquí y dime ahora, uh, ¿lo ves si buscamos el plano? Mírame, mamá. ¿Tú sabes la ilusión que le he hecho a mi madre siempre que yo le diera a la máquina de coser? 100 trajes. Cerca de 100 trajes o más hay que hacer para esta ópera. Mamá, que voy a ayudar aquí a mis amigas. ¿Pisa, pisa, pisa el pedal? Perfecto. ¿Le doy? Venga, vamos. Uy, tú sabes la ilusión. Mira, mira, que lo estoy haciendo de verdad, vamos. Hay que mirar por lo menos, ¿no? Mira, mira, mira cómo se maneja una. Mira, mamá, mira. Sí, lo que no hagamos. Aquí se hace de todo, ¿eh? ¿Cómo te ha quedado? Por allí se va a mi pueblo. ¿Tú no sabías? Ah, en Sanlúcar de Barrameda. Anda, que le falta tiempo. Siempre hablando de Sanlúcar de Barrameda. Oye, venga, que nos vamos a pegar un baño. ¿Qué dices tú? ¿Vas a decir qué? Mira tanto, mira. Vamos a pegarle un baño, barba. Está loco. Bájense pronto del autobús porque yo tengo que estar grabando y hacéis mucho ruido. Vamos, regando, regando. Vamos, tengo hambre. Oye, Rocío. Esto de los adoquines no terminamos de aprender que el subida está lleno de adoquines, ¿eh? Pues hasta aquí hemos llegado hoy porque todo lo bueno se acaba, ¿verdad? Pues este es el final de hoy de Destino Sevilla. Os espero la semana que viene. ¿Veis por qué lugares tan bonitos y tan emblemáticos hemos estado paseando durante este programa? Nuestra Torre del Oro, el Teatro de la Maestranza, bueno, muchísimos sitios donde hemos estado. Os espero en Destino Sevilla la semana que viene. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!